Estamos en Villalar de los Comuneros y estamos con unos amigos que me acabo de encontrar, que son Sedeiro. Y en este caso nos van a mostrar una de las tradiciones que tienen más riqueza en nuestra comunidad autónoma, que es la boda. Las bodas en Castilla y León adquieren unas características y unas peculiaridades increíbles dependiendo de las zonas en las que vamos a tratarlas. En este caso vamos a tratar de la boda sallaguesa, ¿verdad? Vamos a preguntarle, si os parece bien, a Alba, en qué va a consistir esto de la boda sallaguesa. Alba, buenos días. Buenas. Oye, esto de la boda sallaguesa, ¿qué es una boda sallaguesa? ¿Cómo se hacía una boda en Sallago? Vale, pues lo primero que hacían era en rondar a la novia. El día de antes de la propia ceremonia, los amigos del novio y las amigas de la novia iban a buscar a la novia a casa y la rondaban. No salían, se quedaba en casa para estar al día siguiente fresquita, para poderse casar. Y al día siguiente, pues las amigas, la madre y toda la gente del pueblo iba a ayudarle a vestir a la novia, principalmente las amigas de la novia y la madre. La vestían y la recogían con el novio. Iba el novio a buscar la casa de los padres. O sea, que lo primero que había era una ronda, digamos, pre-boda. Una pre-boda, una pre-boda. Que cuando salen los preparativos, en la mañana siguiente se reunían en la casa de la novia, la familia de la novia. Claro. Era del novio, los amigos. ¡Viva el novio! ¡Viva! Oye, ¿y el novio qué pasa? ¿Por qué no le decís viva el novio? ¡Viva el novio! ¡Viva! Es que tenemos detrás a toda la compañía, a toda la compañía del grupo Sedeiro, que ahora le vais a ver bailar. Así que tranquilas, tranquilos, que ahora le vais a ver a todas y a todos. Pero me gustaría saber una cosita más de Sallago. ¿Qué cosa particular podrías contarnos de la boda sallaguesa, Alba? Pues la rosca. La rosca. ¿Y qué es lo de la rosca? La rosca la bailan los novios a la salida de misa. A la salida de misa, las amigas de la novia le cantan la manzana, que la llevan prendida en tres tenedores y llena de cerillas, porque era típico. Luego los novios bailan la rosca tapando el bollo. Oye, ¿qué os parece si os vemos bailar y volvemos enseguida otra vez con Sedeiro y que nos cuenten un poquito más acerca de las bodas sallaguesa? ¿Os parece bien? Os dejamos con unas imágenes del grupo bailando. ¡Sedeiro! ¡De Zamora! ¡Viva el baño de la mesa! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Anda, chulo! ¡Ahora que te llevas! ¡No vas, no vas! ¡Vas, novia! ¡Vamos, no vas! ¡Vamos! ¡Vamos, no vas! ¡Vamos, no vas! Volvemos con Sedeiro, volvemos con la boda sallaguesa. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, Alba, en este caso es el traje que lleva, supongo que es el de novia, ¿verdad? Bueno, el de novia es de sallago. ¿De fiesta? Sí. Pero si me hago la pieza que llevas en la cabeza, que es una mantellina, así que... Una mantilla. Una mantilla de rocador. Ah, mantilla de rocador, ¿la llamáis en Zamora? En la provincia de Ávila, es Antenota. Sí. Sí. Y la llevaban las novias para casarse y algunos convidados, algunas amigas también la llevaban. Es una pieza del traje tradicional en Castilla y León, así como la capa en El Hombre es una de las piezas más antiguas que ya viene representada, entre otros, en un relieve del siglo II después de Cristo de la cultura ibérica. Y también aparecen en Igiria, en Valencia, en la cultura ibérica, damas ibéricas del siglo I y II también, pero en este caso, antes de Cristo, pintadas en cerámica colocándose lo que llamamos mantellina, que viene del latín mantellum, manto, pieza elegante que utilizaban las mujeres para ir a las ceremonias. Por lo tanto, es una pieza de gala, ¿verdad? ¿El novio lleva alguna cosa especial para el traje cuando se casaban? No, el novio va a... en este caso, ahora no está, pero va de la zona de Guarrate, ¿vale? Ellos dos van de Sayago. ¿Ellos de Sayagese, los tres? Los tres estamos de Sayagese. Me gusta Sayago, me gusta. Hombre, claro. Y la abuela se representa en Peña Ausende, que es mi pueblo. En Peña Ausende, donde tu abuelita. Claro, claro. La señora que te enseñaba a bailar. Mi bisabuela. Mi bisabuela, recuerdo, recuerdo, Alba. Oye, nos habíamos quedado con lo de la rosca. La rosca era el baile que echaban después de misa. Sí. Y ya lo han visto cómo se... en qué consistía. Después de la rosca... Vienen los respigos. ¿No? Respigos. ¿Respigos? Sí. ¿Eso qué es? Oye, respigo o espiga, que se dice, los invitados sacan, por ejemplo, una moneda en la boca y se la pasan al novio o a la novia. Algún chico se metía dentro del chaleco dinero con un cordón y la novia, según bailaban, iba tirando hasta encontrar el dinero. Ah, amigo, es como un juego y también una forma de recaudar. Sí. Oye, ¿por qué no os vemos bailar? ¿Por qué no les dejamos a nuestros amigos y amigas con unas imágenes viéndoos bailar? Y volvemos enseguida con Sedeiro. ¿Os parece bien? Pues vamos a bailar. ¿Por qué no os vemos bailar? ¿Por qué no os vemos bailar? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!